El proceso de la doble nacionalidad o también como que se conoce renunciabilidad de la nacionalidad ecuatoriana se inicia por los años 80 y a mí me cupo el honor de dirigir esa campaña cuando se aprueba el 28 de agosto del año de 1994 en el Ecuador. En una consulta popular la séptima pregunta que se refería a nuestro tema decía el ecuatoriano mantendrá la nacionalidad ecuatoriana aunque haya adquirido una segunda nacionalidad. Hasta ese instante el ecuatoriano que se hacía ciudadano de otro país perdía la nacionalidad ecuatoriana. Es decir, los ecuatorianos dejábamos de ser ecuatorianos y perdíamos la nacionalidad. Eso no podía ser. Los tiempos habían cambiado. El Ecuador se convirtió en un país de inmigrantes y ese hecho que se dio en que el pueblo ecuatoriano por más de dos millones y medio de votos dijo sí, que los ecuatorianos que se fueron vuelvan a ser ecuatorianos. Eso se dio en la consulta popular del 28 de agosto de 1994. Este año que viene van a ser 20 años que se aprobó esa doble nacionalidad y eso para los ecuatorianos reviste de suma importancia por muchas cosas pero fundamentalmente porque volvimos a ser ecuatorianos. Un llamamiento hacia la juventud ecuatoriana a que ustedes es el futuro de los ecuatorianos en el exterior. El camino es largo, ancho, empiécenlo ya. Muchas gracias. Gracias.